Cuando hace unos meses atrás asumí la presidencia del banco, le propuse al directorio y a toda la gerencia que tratáramos de construir, de acentuar un banco mucho más regional. Y nuestro compromiso fue constantemente recorrer las 11 regiones en las cuales está dividido el banco, por supuesto las regiones y las sucursales. Y también por una cuestión muy afectiva, digamos, con esta empresa y con la ciudad de Las Varillas, una cuestión muy afectiva para mí, yo he trabajado en Las Varillas y conozco a mucha de la gente de Las Varillas, el primer compromiso fue que nuestra primera salida fuera aquí a Las Varillas. Así que cumpliendo los objetivos y cumpliendo los compromisos, acá estamos tratando de construir un banco cada día más regional. Y por supuesto también recibiendo las buenas noticias de parte de Raúl Giailebra de que la actividad industrial se está vigorizando gracias a una demanda creciente de máquinas. En este caso, ¿ustedes vienen a ofrecer alguna línea de crédito en particular? ¿Algo para las pequeñas industrias como PAUNI, digamos? ¿O, bueno, es, digamos, una visita formal y una de las primeras visitas? No tan pequeñas, no tan pequeñas. No, bueno, siempre nosotros tenemos una relación continua, continua, nunca se interrumpió, siempre ha habido una relación del banco con PAUNI o de PAUNI con el banco, simplemente hemos estado conversando, digamos, acerca de las necesidades de capital de trabajo que tiene la empresa para afrontar una demanda creciente y, por supuesto, vamos a estar defendiéndola o satisfaciéndola de acuerdo, por supuesto, en las mejores condiciones que podamos. ¿Qué etapa se encara ahora, no? Con todo lo que significa este año, económicamente hablando, ¿se lleva algún requerimiento específico, planteo? ¿Cómo van a actuar ustedes en este año 2016 que tiene tantas variantes de economía? Bueno, a ver, en lo que tiene que ver con PAUNI, entonces, hemos estado conversando de profundizar la relación financiera, fundamentalmente en las líneas de capital de trabajo. En lo que tiene que ver con la economía en general, obviamente que nuestro deseo es que lo más rápido posible la inflación se modere y de tal manera, digamos, la actividad económica empiece a crecer nuevamente y nosotros con una inflación más baja también tendremos tasas de interés más adecuadas y, bueno, y ahí empezaremos todos a encontrar un lugar mucho mejor que el que estamos actualmente. ¿Está tomando crédito la gente teniendo en cuenta las altas tasas de interés, digamos, de los mismos? Sí, por supuesto. Ahí el Banco Provincia está muy, muy activo, nosotros estamos en un ritmo de colocación de unos 65 barras 70 millones de pesos diarios de crédito y el mes pasado hemos tenido un muy buen desempeño en todo lo que son créditos personales, en lo que son las asistencias dirigidas a las familias, donde la colocación del mes de marzo fue 77, creció 77% respecto al mismo mes del año anterior. Realmente ahí mucho tendrá que ver las acciones del banco y la agresividad comercial, digámoslo así, que siempre tiene el banco, pero también tiene que ver que de algún modo la gente tiene confianza en el futuro como para tomar deuda, ese es el punto. Bueno, Raúl Chay Libra aquí lo ha dejado, también se está reuniendo de trabajo. Para nosotros ha sido muy importante la visita, más allá de ser el presidente del Banco de Córdoba, es un amigo, conozco desde los primeros años que yo vine a la Marilla, pero hay que se acercar acá como su primer salida, como me había prometido, y bueno, la posibilidad de poder hablar no solamente con él, sino con miembros del directorio del banco, de plantear las necesidades que tiene la empresa, a ver de qué manera el banco también nos ayuda. Siempre el banco y la provincia de Córdoba nos han atendido de una manera impresionantemente buena, porque nuestro nacimiento también obedeció a gestiones que se hicieron también entre el gobierno y el banco tuvo una importancia decisiva en que Pauni pudiese adquirir los bienes de la quiebra. En este caso en particular, es decir, nosotros siempre hemos seguido como principal financiación que hemos tenido propia y para extender a terceros, hemos contado con el banco. Y de alguna manera hoy también las situaciones han cambiado, es decir, el país está abriendo y bueno, hemos podido conversar y plantear posibles nuevas atenciones del banco hacia nosotros para lograr posicionarnos con precios competitivos dentro del mercado, que es lo que tenemos que cuidar para poder mantenernos con la participación que tenemos en este momento. ¿Qué expectativas tienen con pasar este año, teniendo en cuenta que hicieron alrededor de 300 planillas con el Banco Nación, el Expo Agro? ¿Qué expectativas en cuanto a brindarle una herramienta financiera a los productores para que puedan adquirir productos de Pauni? Bueno, hoy los productores fundamentalmente hay herramientas financieras y también se encuentran en una situación totalmente diferenciada de la que han venido teniendo hasta el año pasado. Es decir, sabemos todos que la devaluación los ha favorecido, los ha favorecido la quita de las retenciones, entonces están competitivos también en cuanto a su prestación respecto a su rentabilidad en el campo. Eso hace que también empiece a ver la manera de volver a invertir y creíamos que, o creemos, estamos firmemente convencidos de que la exposición última, la de Expo Agro, ha abierto los canales para que se empiece a movilizar el mercado. No obstante eso, Pauni Proyecta, en principio siempre puede mejorar la posición, y ojalá sea así, es decir, una producción similar a la que tuvimos el año pasado. Pero estamos trabajando para poder incursionar en mercados no tradicionales del exterior, donde ahora también tenemos una mayor competitividad en precio, dada la devaluación, y si realmente podemos contener los aumentos internos, que es todo un tema, para que esa devaluación nos permita no trasladarla todo al precio, sino que nos permita bajar nuestro precio en dólares, que es lo que estamos haciendo en este momento y buscando nuevos mercados. Pero nosotros agradecidos de la visita del banco, creo que va a ser muy positiva, ya lo descontamos porque siempre hemos tenido una relación excelente. ¿Y la expectativa con respecto a la cantidad de empleados y demás, ¿hay algún cambio en ese sentido, cantidad de horas trabajadas, recuperar horas extras? Por el momento seguimos igual hasta que, ustedes saben que la firma de una orden, de un pedido de compra o de un boleto, lleva todo un tiempo en que se materialice, es decir, más en la gestión crediticia del banco. Así que por el momento seguimos en la misma línea y si tenemos que acelerar, volveremos a hacer las horas extras y si es necesario, a tomar la gente que haga falta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!